Rafael Caro Quintero, conocido como el narco de narcos y fundador del cartel de Guadalajara, era uno de los hombres más buscados por la DEA, la cual incluso ofrecía una recompensa de 20 millones de dólares por información que llevara a su captura tras ser liberado en 2013. Estados Unidos acusó a Caro Quintero, narco de la vieja escuela, de asesinar al agente Enrique Kiki Camarena y al piloto mexicano Alfredo Zavala en 1985, tras descubrir que se había infiltrado en el cartel y reveló la ubicación de uno de los hembradios más importantes que tenía. Junto con Miguel Ángel Félix Callardo y Ernesto Doneto Fonseca Carrillo, Caro Quintero fundó en la década de los 70 el cartel de Guadalajara, el cual lideraba y era uno de los mayores distribuidores y productores de droga en el país. Caro Quintero nació 24 de octubre de 1952 en Badiraguato, Sinaloa. Una del también, capo Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cartel de Sinaloa hasta su detención y extradición a Estados Unidos, donde cumple una condena a cadena perpetua. El narco de narcos fue capturado el 4 de abril de 1985 en Costa Rica y trasladado a México, donde fue condenado a 40 años de prisión por secuestro, homicidio, tráfico de drogas y asociación delictuosa. Caro Quintero pasó 28 años en prisión. Estuvo en el penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México y en 2007 fue trasladado al de Puente Grande, Jalisco y finalmente al reclusorio de Guadalajara, de donde finalmente salió. El 7 de agosto de 2013 salió libre con un amparo por el que se ordenó su liberación. Dos años más tarde le revocaron el amparo y nuevamente se emitió una orden de aprehensión en su contra y desde entonces se encuentra prófugo. Desde su liberación la DEA no le quitó la mira y emitió un nuevo cartel de recompensa por 20 millones de dólares por información que llevará de nuevo a su captura. La agencia de Estados Unidos advirtió que Caro Quintero estaba armado y peligroso. Además, el capo era buscado por Estados Unidos por el secuestro y asesinato del agente Kiki Camarena, crimen organizado, encubrimiento y conspiración para distribuir marihuana y cocaína. Desde que fue puesto en libertad, la DEA advirtió que Caro Quintero seguía en el negocio del tráfico de drogas junto con Ismael Elmayo Zambada. Líderes del cartel de Pacífico, que operan bajo la ala de Joaquín Guzmán Loera, Ismael Zambada García y Rafael Caro Quintero, mantienen jefes de cédula en Phoenix, Arizona, para supervisar la distribución de drogas ilegales en la región, decía el informe de la DEA. La agencia indicó que las cabezas del cartel, incluido Caro Quintero, coordinan el transporte de drogas ilegales que parten desde Phoenix, Arizona hacia varias ciudades de Estados Unidos. Tras nueve años prófugo, Caro Quintero fue detenido nuevamente en el municipio de San Simón, Sinaloa. Cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición hacia Estados Unidos.